bienvenidos al canal el día de ahora vamos a preparar una horchata de arroz vamos a necesitar medio litro de leche eso va a depender de la cantidad que ustedes vayan a preparar también canela en rajas azúcar al gusto también pueden sustituirla por leche condensada también una taza de arroz blanco no precocido tiene que ser arroz blanco y esencia de vainilla esto es completamente a su gusto comencé por poner la canela en dos tazas de agua es como preparar un té es para que la canela suelte todo su sabor toda su esencia cuando esto esté lo vamos a dejar enfriar para luego agregarlo y en una sartén vamos a poner el arroz y también le vamos a agregar unas cuantas rajitas de canela lo que vamos a hacer es tostarlo teniendo mucho cuidado de no descuidarlo porque fácilmente se puede quemar y no lo queremos un color negro carbonizado simplemente vamos buscando que tome un color marroncito que ya esté tostado eso le va a dar un rico sabor a la horchata que vamos a preparar y en un caso que no quisieran hacerlo así tostado también está la otra opción que esta taza de arroz la pongan en un recipiente y le agreguen agua hasta cubrirlo un poco más arriba y lo dejan reposando por unos 20 o 30 minutos cuando vean que ya el agua está como un color blanco entonces pueden licuarla junto con esa misma agua y hacer todo el procedimiento igual que el de esta preparación a mí me gusta tostarlo porque le da un sabor muy rico a la horchata también pueden poner a tostar más cantidad de arroz para tener ya la harina preparada para en otra ocasión que quieran hacer ya tienen lista la harina yo en esta ocasión solamente voy a hacer una taza que me rinde para unos dos litros y medio más o menos pueden ver así en cámara creo que se alcanza a ver ese es el colorcito marrón que les digo ese es el color que vamos buscando enseña de que ya está tostado así que simplemente lo voy a retirar de la sartén y vamos a pasar a licuarlo así con todo y la canela así calientito y así está ya nuestra harina de arroz quedó perfecta y básicamente así es como se prepara la harina de arroz cuando quieras preparar algún pan o algún postre que amerite harina de arroz así es como la vas a preparar simplemente que no la vas a tostar y no le vas a agregar la canela y ahora como esta harina todavía está caliente le voy a agregar un vaso de agua helada lo vamos a mezclar muy bien esta harina si no la van a utilizar en el momento la pueden guardar en algún topper con tapadera que esté completamente seco lo pueden guardar para más adelante utilizarla ahora que ya la puse a remojar la harina la voy a pasar por un colador ya al recipiente a la jarra donde voy a hacer la horchata vamos a seguir agregándole agua a la licuadora para sacarle provecho a toda la harina ahora le voy a agregar el agua de canela que habíamos hecho en un principio esto le va a aportar mucho más sabor queda bastante rico este tipo de bebidas son ideales para nuestros niños ya que son completamente naturales son nutritivas y sale mucho mejor que esos refrescos que vienen en polvito ya ahora le voy a agregar azúcar al gusto esto es completamente al gusto y va a depender de qué tan dulce le guste la preparación y como les digo si no quisieran agregarle azúcar pueden agregarle una lata de leche condensada les va a quedar mucho más cremosita y como la leche condensada ya trae el azúcar no va a ser necesario agregarle le voy a poner vainilla yo estoy utilizando de la clarita solamente un taponcito pero perfectamente pueden utilizar la vainilla oscura cuando el azúcar ya esté bien disuelta le vamos a agregar la leche si quieren también pueden agregar unos cubitos de hielo yo tanto el agua que le agregue al principio la leche y el agua de canela las tenía en refrigeración así que está bastante heladito pero pueden agregarle unos cubitos de hielo yo al momento de hacer la horchata me di cuenta que no tenía hielo preparado así que simplemente puse a helar las aguas que iba a utilizar para que me quedara así pero perfectamente también pueden guardarla en el refrigerador para que ya esté fresquecita a la hora de que se la vayan a tomar si gustan también a la hora de servir le pueden poner un poquito de canela en polvo encima a cada vaso queda bastante rico también ya vieron lo fácil que es preparar esta rica horchata de arroz bastante nutritiva tanto por la canela como por el arroz bastante saludable para dársela a nuestros niños se los recomiendo muchísimo porque queda de verdad con un sabor increíble así que esto fue todo por mi parte en el vídeo de ahora espero que les haya gustado si fue así no olviden regalarme un like tampoco olviden suscribirse activando la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye